y ahora buenas noches si me ven algo en la cara me junté unos asuntos no fue feria y ustedes saben que esta belleza hay que mantenerla buenas noches a todos tratando de reencontrarme otra vez con la grabación diaria de youtube un poquito complicado pero bueno ustedes saben que vamos a coger madera otra vez porque esto es parte de nosotros pero si en fin ustedes recuerdan que una vez yo aquí mismo en este mismo canal de youtube me expresé una vez diciendo que yo entendía que se estaba opinando mucho sobre el tema de mozar la para alexandra de aliza había mucha gente como involucrados se metieron y cuando digo mucha gente es mucho comunicadores muchos amigos muchos presentadores mucha gente que en su programa de radio y televisión una opinadera no porque ella hizo esto yo que gracias a dios no voy a decir que soy el mejor amigo de mozar ni el mejor amigo de alexandra ni que soy best friend forever de daliza pero por ejemplo si he tenido la oportunidad de que mozar la para que por alguna relación que tenemos alexandra me expresarán con tiempo la situación se hace muchos meses cosa que a mí me apeló mucho en el momento pero hay que entenderlo cuando la vaina empieza con la especulación de la vaina que sea el melún yo me quedo callado no me meto en eso sin embargo me llama mucho la atención cuando empiezo a ver todos estos comunicadores que nunca hablaron nunca dijeron a yo nunca lo vi en ningún sitio cuando yo les pedí a ellos que se controlara la boca era porque hay muchas cosas detrás de todo esto que no se han dicho y que son la real razón del problema y el que vio la entrevista en la lofoque sin censura de alexandra se dio cuenta que se enteró de muchísimas cosas de hecho había gente que por estar escuchando y viendo las cosas que se especulaban odiaban a alexandra sin saber su punto de vista sin embargo estaban opinando cuando yo les digo a ustedes créanme por favor por favor esa relación terminó por mutuo acuerdo al terminar por mutuo acuerdo ambos entendieron que había fallo de cada lado que había razón de cada lado llegaron a un acuerdo la vaina fue gastando mejor déjalo así tranquilo por eso duraron tantos meses que la relación estaba terminada y lo mantuvieron están manejando vamos a firmar el divorcio callado vamos a hacer otro callado la vaina es algún repel pero cuando explota lo de la situación con esa muchacha pero no fue dije que él lo hizo demanda ya lo hizo demanda se salió de las manos se salió de las manos la gente cercana de lo ambitual compartiendo con ella y la gente cercana de ella sabía lo afectada que estaba alexandra también pero todo se mantenía tranquilo y callado pero mucha gente no porque ella que ella se le tiraba a los sitios era serán no dejen de estar especulando tanto perdiendo tanto desde las cosas hoy de hecho yo aproveché esta tarde le escribí a monza le dije papi trata de no darme entrevista no hable más del tema ya no no le haga más daño a lo de ustedes no se haga más daño ya ya está bueno ya está afectada a él también y dalisa también porque todo este show también haya afecta por qué razón porque con chale la tienen a ella ahora por el piso y ya no hizo nada malo de hecho ninguno de los trajeron a malo son cosas que se dejan llevar vamos a salir alexandra en su posición se dejan llevar entraron en uno en una especie de monotonía matrimonial se fue de gastando la vaina hubiera mucho problema entre ellos que obviamente eran problemas internos que nadie sabía fue afectando mucho la relación vamos a conocer esa muchacha empiezan a salir él con los problemas en la casa obviamente va a empezar a mirar para afuera la vaina pero no fue de que que no que yo soy infiel y que no nada de eso ni de que ya que ella se le tiraba un cito hacerle bulla ya son mentiras por eso digo no estén opinando y cuando digo no estén opinando no es a los seguidores porque obviamente los seguidores poner por el tanto cariño a cada uno de ellos en su carrera también merecen explicaciones o pueden dar sus opiniones cuando yo hablo yo hablo de los comunicadores la gente que con el micrófono que habla por micrófono buscándose vivo con eso de que nada más de que para que sepan que usted sabe dejen de estar opinando ahora quedan mal todo el que estuvo opinando quedó mal que acabó con esa muchacha ahora hay un grupo acabando a mozart no acaben a mozart él también tiene su razón él tiene su punto de vista yo soy otro yo le hubiese pedido un caracalamos un caracal a ver mozart para que hable la vaina pero yo pienso que eso es tan pero tan una situación tan difícil que uno quisiera sacarle view a eso ni beneficio a eso porque eso yo sé que le está afectando a los dos porque independientemente de la relación que ellos ya no tienen todavía alexandre es parte importante de la carrera y de la vida de monsal pero cuando yo voto tigre o esta mujer en lo medio era opinando nada más por view afectándole haciéndole mucho más daño a todo el alrededor de esa relación entonces me incomoda porque ustedes no saben la cosa de verdad yo siempre no siempre supe pero tuve la oportunidad de que hace unos meses cuando por ejemplo alessandra me empezó a contar el problema ella me explicó todo de hecho lo que habló en la época sin censura se quedó corta una mujer coño maravillosa brillante la vaina se desgastó mozart no ha sido malo con ella ha sido bueno la vaina se fue desgastando cosas de ellos que cuando mozart en su momento vaya a hablar lo va a explicar ustedes también van a entender a mozart pero no tienen que estar hablando tanto para después queda mal mira ahora tanto embarrado dalisa también es una muchacha que ha sido buena no es ni rica que se acotó con fulano el merenguero también de su mentira esa muchacha una muchacha de hogar de buena formación de buena familia respetuosa un tremendo ser humano no es una mujer mala de dónde está opinando de que fulano que la tora sube una vaina el plano sube una vaina no tengase tranquilo porque está especulando tanto hace hace a uno queda mal como un idiota después y vuelvo y les repito en un momento en algún momento llegará que no salva a dar su opinión y cuando los opinión ustedes también lo van a entender porque fue mutuo acuerdo como ya di ellos los dos sabían que estaban de alguna manera u otra fallando cuando hablo de falla no es ni 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 que engaño de acuerdo que yo que nada vaina mutuo acuerdo vamos a dejar esto aquí porque está bien estás se está disolviendo y ya y no es que se han dejado de querer uno no sabe porque no solamente ayer cuando yo estaba hablando con con área o con él me he dado cuenta que sí que le ha afectado el hecho de separarse pensando mucho en el hijo en su vida perdón pensando mucho en lo que construyeron que puede ser es doloroso o sea tú sembrar algo cuando está grande que tiene los frutos para tener que abandonar los dos pero vamos a dejarlo si puede mejor del de ánimo mostrar no es un mal hombre vamos a siempre fue bueno con esa muchacha con su familia y todo así que por favor estos colegas míos tanto que les gusta hablar no estén especulados no tanto vamos protegemos no sale buenísimo cuando él hable se lo estoy diciendo para que después no digan que yo soy algún loco cuando mozart hable todo lo que ahora mismo están hablando mal de él lo van a entender también y le van a dar parte de su razón ustedes se van a dar cuenta que lo mejor fue que ellos se separarán porque había una vaina ya que estaba un desbalance a mí en este caso me alegra me alegra mucho que luego de la rojo que sin censura la gente se quite esa como esa espina negativa que tenía en contra de alexandra parecida siempre ha sido buena sin embargo no tenía una tasa de rechazo alta mucha gente que no porque ella así porque ella no hablaba a alexandra no le gusta tenerlo medio está hablando de que yo soy no haciendo hecho ahora por defenderse pero siempre la han pedido es más me voy más lejos alexandra le pidieron está en esta entrevista hace muchos meses y ella no quiso darla ahora la dio y fue uno que lo hiciera porque con eso se limpió y la gente está clara de quién es ella realmente está bien ella merece eso merece respeto porque se ha portado bien dalisa en su momento cuando tenga que hablar que hable porque donde lugar si ya no dijeron ninguno de los tres dijo la verdad ninguno pero cada uno tiene su razón ellos no están mal señor otra parte de la vida todo el día a día esto es día a día y una relación es de dos para que una vaina funcione tiene que joderse uno simple moza no es malo alexandra no es mala al contrario dalisa tampoco mucho menos mala son tres maravillosa personas que lamentablemente chocaron en el mismo carril chocaron en el camino y uno de los tres tiene que salir perdiendo simple gracias por estar en mi canal gracias por siempre visitarme gracias por tener paciencia conmigo que a veces tres cuatro o cinco días sin subir nada este fin de semana voy a estar fuera de la ciudad el otro fin de semana el otro fin de semana arriba mediados de junio puede atraer a mi primer invitado o invitada a la casa a presentarle la casa enseñarle todo hace un cocinado y a compartir conmigo para brindar unos traguitos y compartir pero necesito una gran o un gran seguidor mío que vaya a disfrutar de esto que yo le dé consejos de cómo puede echar para antes como como mete de mano en la vida porque toma fácil y a veces hay gente que tiene toda la mano menos menos orientación bendición a todos yo me lo bendiga mucho y para antes gracias por estar aquí de la y comenten los suscríbanse en el canal suscríbase coño y habla bonita y y Gracias por ver el video.